La Copa del Mundo de Snowboard recaló en la localidad suiza de Sunrise, donde la estadounidense Sondra Van Heer se impuso en el slalom gigante con un tiempo acumulado en las dos mangas de 2 minutos, 9 segundos y 3 sesentésimas. La campeona mundial de 35 años aventajó en algo más de medio segundo a la francesa Karine Rubí, subcampeona olímpica. La tercera plaza del podio fue para la alemana Sondra Farman. En el apartado masculino, el sueco Stefan Kopp se apuntó la victoria con un crono de 1 minuto, 58 segundos y 66 centésimas. A 33 centésimas del nórdico se situaron el austriaco Felix Stadler y el francés Mathieu Bozzetto, que conserva la primera plaza en esta modalidad y el general de la Copa del Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!